Ya lo sé, que hace días que despiertas en otra pasión También sé, que hace días tus minutos son de otro reloj Oraré, porque quien te besa puede amarte más que yo Y seré, una víctima feliz de verte en tu ilusión Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y se tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Bendigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Te entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo Yo ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y se tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Bendigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Te entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo 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 Gracias.